¡Oh mania! ¡Oh mania! ¡Oh mania! ¡Oh mania! ¡Oh mania! ¡Echate falta! ¡Linda es! ¡Qué linda es! ¡Linda es! ¡Ay qué bella es! ¡Linda es! ¡Esa nena es linda! ¡Linda es! ¡Está moviendo los pies! ¡Linda es! ¡Linda! ¡Linda es! ¡Linda es! ¡Linda es! ¡Linda es! ¡Linda es! ¡Linda es! Abombazo sí, uh, uh, bombadilla